con el nombre de Raimundo, pero todos me dicen Rosco en mi vida civil, digamos. Mirá, y vos me hablás del Rosco Show. Bueno, estamos grabando en esta tarde en Buenos Aires, son las seis y cuarto de la tarde de este viernes, 18 de junio, pero en España, en Madrid, son cinco horas más tarde. Es decir que son una de la mañana, una y diecisiete, y la persona que están viendo ustedes, seguramente ya saben quién es, es una persona muy querida, muy recordada. Estamos en comunicación con el señor McFampton, Mickey McFampton. Mickey, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Toda la gente del puchero mecánico, el puchero misterioso, el puchero espacial, el puchero... ¿Cómo era el puchero? Misterioso, misterioso, señor McFampton. Es el galáctico, iba a decir, galáctico. Es como un barrilete, el famoso barrilete... Cósmico. Cósmico. Vamos a hablar, pero se produce una suerte de superposición del audio, por lo tanto tenemos que ir alternando, así, entrando y saliendo. Yo voy a hacer, obviamente, las preguntas en el momento oportuno, para que la gente escuche al señor Mickey McFampton. Bueno, arrancamos con la primera. ¿Tu nombre es Miguel? ¿Tu nombre es real? Sí, es Miguel, exactamente. En verdad, me habían puesto al principio María del Carmen, pero por suerte luego cambiaron a Miguel. No, sí, siempre fue Miguel y mi apellido es italiano. Bien, sí. ¿Quiere decirlo? ¿Lo quiere decir? Bugni Dutto. Bugni, se escribe Bugni y se pronuncia Bugni. Sería, ¿no? Bugni. Doble T. Perfecto. Bueno, señor McFampton, ¿es usted el que inventó el stand-up? Porque acá, yo he investigado un poco, en la Argentina se dice, el que inventó esto del stand-up y estos shows unipersonales, es McFampton. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? No sé quién lo habrá dicho, pero yo creo que tendrían que hacerle algún tipo de escaneo encefalórico. Tendrían que revisarlo un poco, porque realmente, no, no, yo no inventé el stand-up, el stand-up, ni siquiera hubo quien lo inventara. Eso nació, en todo caso, en Chicago, en Estados Unidos, en New York. Bien. Pero yo no inventé nada. Lo que hicimos, sí, en su momento, fue con un grupo de alocados, comediantes, de los cuales yo era el más veterano. Hicimos el primer show que se llamaba Stand-up Argentino. que para la época en que lo hicimos era muy, muy raro, muy, era, vamos, era rarísimo, porque era una época, Argentina pasa siempre por, bueno, todos los países pasan por momentos, por fases, entonces esta era una fase que pasaba, Argentina pasaba, que era muy anti-americanismo total. Entonces, no podías decir nada en inglés. Salvo McDonald's, el resto no era permitido. Entonces, si decías algo en inglés, ya te miraban mal. Decían, andá, andá, andá cagá, aquí te da, de qué, no. Entonces, digamos que nosotros fuimos lo que, este grupo, éramos Alejandro Angelini, Diego Weinstein, el desaparecido Rocco, Martín Rocco, Natalia Carulias, y Hugo Ficci, y yo, éramos los que hicimos el stand-up argentino, con ese nombre, pero nada más, no hay que inventarnos el stand-up. ¿En qué año fue eso, más o menos? ¿En qué años? El año fue en 1825. No, Raimundo, te voy a pedir, por favor, que con los años, porque yo soy pésimo con los años. Mira, lo que, yo tengo el dato, que vos en los años 70, ya estabas en un grupo creativo, yo estudié un poco su vida, señor McFampton, y en los años 70, usted ya estaba haciendo cositas. Después viene la etapa de Badía, donde usted se hace famoso, pero antes de Badía, usted ya venía haciendo cosas. Ah, la verdad, sí, pongamos que esto que hicimos con los chicos, habrá sido, principio de los noventas, digamos. Sí. Pero me puedo equivocar, ¿eh? Bien. Yo en todo caso, yo lo cotejaría con Hugo Fili, o con Alejandro Angelini, o Natalia Caruglia, que ellos seguro que tienen la posta. Bueno, ya los vamos a entrevistar en su momento, ya, ya estoy tomando nota para, para, para hablar con ellos. Dígame, ¿cómo llega usted al programa de Badía, donde usted se hace hiper conocido? Bueno, llegué de una forma, así, muy accidentada, pero, a ver, no accidentada per se, pero, fue muy loca, la, la, porque al principio, yo me presenté, estaban haciendo un mega, super gigantesco casting, eh, de todas las disciplinas, para Canal 13, y, yo esto me enteré por un amigo, yo no estaba enterado, eh, como siempre, yo no me entero de nada, y, y entonces, viene y me dice, tienes que ir, tienes que ir, yo decía que no, que no, bueno, fui, hice una cola de, un día de cola, qué sé yo, cuando llegué, me rechazaron, me rechazaron completamente. Nada, yo seguí trabajando en Palermo, donde yo trabajaba, en el, en el mítico, bar, el taller, que ahora, yo creo que ya no se llama el taller, eh, de la placita Serrano, eh, y, eh, y cuando estoy actuando ahí, pero, en las pocas semanas, eh, de haberme rechazado en este megacasting, eh, un productor de Madrid y compañía, Claudio Korembly, está sentado en una de las mesas, y ve mi show, y me invita, eh, me invita a su mesa, y me, me, directamente, me dice, si ese mismo, fin de semana, yo quería estar debutando en Madrid y compañía, fue así. Y vos le dijiste, pero me hubieras, me hubieras avisado antes, y me ahorraba la cuadra de cola, todo el día que hice, esa cola. Lo que le dije, yo le dije la verdad, porque me gusta siempre ir con la verdad por delante, le dije, mira, yo hace poco estuve ahí, me rechazaron, entonces me dice, ¿quién fue? ¿Con quién estuviste? Entonces, digo, no sé, yo estuve medio día haciendo cola, llegué ahí, habían tres personas, entonces le describí físicamente las tres personas, y él identificó al productor que me había rechazado. Y en el momento, ahí en el taller, obviamente estábamos tomando cervecitas, y yo decía, no, ese es un boludo, no, da, da, da. Y después cuando, ese mismo fin de semana, yo voy al canal, el productor este me ve, y nada, es como que, fue como, ¿sabes? En un show, en un programa, tan gigantesco como va día, que empezaba a la una de la tarde, y terminaba a las nueve o diez de la noche, no me acuerdo, imagínate que el tipo ve pasar dieciocho mil personas, payaso, tragazable, elefantes, y entonces me vio a mí, y fue como que hizo, y siguió, ¿sabes? Claro, que dijo, de repente tuvo un déjà vu, ¿sabes? Pero bueno, nada. Bueno, todos recordamos tus presentaciones en lo de Badía, que tienen, yo estaba pensando, que tiene un contenido radial, porque en tus presentaciones que había, un, yo creo que era casi un homenaje permanente al cine, de alguna manera, al cine de acción, a las películas que a todos nos gustan, nos hacías ver cosas que no estaban, como pasa en la radio, es decir, vos, de alguna manera, incentivabas la imaginación de las personas, a través de los sonidos, acompañándolo con, con tu cuerpo, con los movimientos, ¿cómo llegaste a esa fórmula, o a esa manera de presentarte? ¿Vos siempre fuiste un fanático del cine? ¿Experimentaste otros formatos antes? ¿Cómo llegaste a eso? Y después, bueno, preguntarte qué es lo que estás haciendo ahora, que desconozco. Vale, ok, espera, para responder esta pregunta, tengo que cambiarme de vestuario. Perfecto. Estamos hablando con Mickey McFantum, acá en Puchero Misterioso, el señor McFantum se está yendo a cambiar, no sabemos qué atuendo va a tener, vamos a ver qué pasa, ahí vemos que se ha prendido como un alzón en el fondo, una PC, no sabemos qué va a pasar. Este es el momento del misterio, de Puchero Misterioso, ahí está. Sí, tenía que poner un lagón, no es cierto. Perfecto. Yo pensé que ibas a venir con el overhaul. Claro, sí, sí, hubiera estado también el overhaul, pero bueno, de todas formas es como si tuviera un overhaul, porque estoy todo de negro, ¿vale? Esta gorra es como la que usa Rocky en la película que hace las pulseadas, el tipo se le pone la gorra y... Claro, se la gira y esa la... Sí. No, a ver, yo, la primera parte de la pregunta te diría, o sea, sí, yo siempre fui un fanático del cine, yo miraba cine todo el tiempo en mi casa, o sea, en mi casa y en la casa de mis abuelos, que estaba pegada a mi casa, un tapial de diferencia, yo me saltaba el tapial y estaba en la casa de mi abuelo, cosa que mi abuelo siempre, porque siempre me buscaba, ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! Y yo estaba en la otra casa, ¿vale? Entonces, ¿En qué barrio estabas? ¿En qué barrio era? Eso era barrio, no sé, no sé cómo, los barrios en Rosario, en verdad, no es como Buenos Aires, o no, Rosario, salvo Arroyito, que vos decías Arroyito, pero el resto era como que la gente no sabía en qué barrio estaba, o sea, no es como Buenos Aires, y así Villacrespo, Palermo, Palermo Chico, Palermo Viejo, en aquella época, ¿no? Allá es como que, no sé, yo estaba, yo estaba a dos calles, a dos calles de la Facultad de Medicina, o sea, una zona que, por lo general, siempre se respiraba gas lacrimógeno, el ambiente, porque había muchas manifestaciones, mucho quilombo, pero bueno, el cine, sí, el cine, perdón. Surca mucha película, mucho cine, y, obviamente, y luego comencé a dibujar historietas, cómics, entonces, yo del cómics y del cine, fue una amalgama que, luego, cuando comencé a hacer teatro, es como que eso, salió, salió, brotó, y salió de esa forma, no es que yo me lo propuse, salió de esa forma. Luego, yo comencé a utilizar los recursos, de una forma completamente empírica, y, algunas que otras técnicas he aprendido, de los cursos de teatro, y de, y de, y de, y de, ¿cómo se dice? De, ah, de expresión corporal, pero nada más, en aquel entonces no había cursos de stand-up, para nada, nadie sabía, ni remotamente, qué coño era el stand-up, que ya existía en Estados Unidos, obviamente, pero nadie sabía qué era, y, y de hecho, bueno, así fue como, como yo, comencé de una forma empírica, a, 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 a experimentar con, las escenas, las cinemáticas, como le llamamos, y el sonido, porque luego, ahí va, eso iba, ¿cómo? vino después, vino mucho después, el sonido, yo te hacía nada más que voces, pero el sonido básicamente no hacía más que una matopeya, pero, fue en Buenos Aires, cuando yo llego a Buenos Aires, de una forma más profesional, ahí, por, por primera vez, me dan, un, en la mano, un SM, 50, el legendario SM, 58, Yure, y, y yo con eso, en la mano, empiezo a, a, a experimentar, y, obviamente que yo ya había hecho cosas, eh, el pendejo, en la secundaria, yo tenía un amigo, el negro Kosikansik, eh, eh, un apellido polaco, Kosikansik, pero, era negro, sí, entonces le llamábamos, el negro Kosikansik, eh, entonces, con el negro Kosikansik, hacíamos, grabaciones, porque mi viejo, no sé por qué coño tampoco, él, eh, compró un grabador Philips, de cinta, súper profesional, con tres pistas, para grabar tres pistas, algo que, es una persona normal, dice, ¿para qué? o sea, y, él no lo usó nunca, obviamente, entonces lo empecé a usar yo, lo usaba con el negro Kosikansik, entonces hacíamos historias, grabábamos historias, en una pista hacíamos las voces, en otra pista hacíamos los efectos, de sonido, que ahí yo experimentaba los efectos de sonido, o cogía palanganas, y hacía cosas así, y, experimentaba, todo eso yo luego lo volqué, más tarde cuando llegaba a los aires, y me dieron el primer micrófono en la mano, entonces dije, a la pucha, ahora puedo, puedo realmente, hacer como, el sonido de la película, como el background, o sea, que es como digo, de alguna manera, había algo de radio, también, en estas historias, era una cosa radial, me imagino que en la tercera pista, iría la música, y ahí, exactamente, exactamente, lo que pasa, que yo no lo hacía conscientemente, como algo radial, simplemente, lo hacía como un recurso, que me divertía mucho, nos divertía mucho, con el negro, y, no sé, hacíamos, hacíamos muchas boludeces, o sea, por ejemplo, mis viejos, tenían una casa quinta, en Funes, entonces, nos íbamos a la casa quinta, y el negro, José Gansic, lo que sí era el negro, también muy bueno, era un genio, el tío, de la electrónica, y un manitas, manitas, acá le dicen manitas, en España, los tipos que, saben hacer muchas cosas, ¿viste? Muy habilidosos, con las manos, el tipo construía cualquier cosa, entonces, un día, nos fuimos allá, habíamos grabado, teníamos una, una, una cinta, con grabación de, de monstruos, de efectos, monstruos de todo tipo, entonces, nos llevamos a Funes, y había un árbol, un árbol, que daba a la calle, de, de la casa quinta de mis viejos, que era una calle de tierra, entonces, nos pusimos un árbol muy frondoso, que había, que la copa llegaba, sobre la misma calle, atamos, amarramos, bueno, el negro, amarró, eh, el parlante ahí arriba, le, 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 le hizo una extensión larguísima, sí, y entramos a donde estaba, el, entonces, entonces, lo que hacíamos era, eh, directamente, cuando venía alguien, un coche, o caminando, poníamos, la grabación, ya era atardecer noche, y movíamos las ramas, entonces, veíamos a la gente correr, nada más, no lo grabábamos, no, no, era solamente divertirnos nosotros, o sea, quedábamos, por ahí, ahora, directamente, cagándonos de risa, revolcándonos en el suelo, pero solamente nosotros, no, qué lindo, nadie más participaba de eso, qué lindo, bueno, la gente que se asustaba, obviamente, claro, pero bueno, ese tipo de maldades, esa es, digamos, la respuesta, con, con bastante, digamos, retrospectiva, de cómo empezás, a hacer esas presentaciones, el overol y la gorra, aunque parezca, tal vez, un detalle menor, era una marca tuya, tu aparición con ese overol, y la gorra, este, que era como un uniforme, atípico para un humorista, porque uno te veía y decía, y este tipo, qué hace, está en un taller, yo me imaginaba, un tipo que era de un taller, pero de un laboratorio, cuando te veía, o por lo menos, me tiraba esa onda, ¿cómo se te ocurrió? No, mira, no se me ocurrió a mí, mismo, se nos ocurrió con Silvi, con mi mujer, ella, en esa época, era mi compañera, y, y yo, obviamente, que hacíamos todos juntos, perfeñábamos todos juntos, entonces, en un momento determinado, yo, bueno, es que, yo cuando conocí a Silvi, yo me estaba separando de la ex, que, era una loca, total, o sea, una psicópata, una, una psicópata, una, una, maldita, asesina psicópata, básicamente, y, militantes de izquierda, no, todo, la tipa, era, te juro, era una psicópata, total, sí, militantes de derecha también, pero como era de izquierda, estaba todo en puerto, todo bajo, entonces, no podía, yo no podía hacer nada, no podía denunciar nada, porque, porque, si no, íbamos todos en cara, ahora, a lo que voy, cuando la conozco a Silvi, me toca lo de Badía, y ella me acompaña, las primeras veces, a los debuts, y todo eso, y, claro, en un momento determinado, fue cuando, creo que fue, el, al segundo programa, el segundo programa, que yo debucé, después del debut, creo que fue el segundo, inmediatamente, el sábado siguiente, sí, yo no pude entrar a mi casa, la que era mi casa, con mi ex, no tenía nada, no tenía ropa, no tenía nada, entonces, entonces, nada, me acompañó Silvi, fuimos ahí, a actuar de Canal 13, y le dijimos, mirá, yo no tengo ropa, o sea, tengo que, no puedo ir así, vestido de calle, a actuar, entonces, me dice, bueno, vayamos a vestuario, de Canal 13, y busquemos, y nos parece buena idea, y empezamos a buscar, entonces fuimos con Silvi, imagínate lo que es, vestuario de Canal 13, la gigantesco, buscando, 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 perchas, 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 desesperado, yo estaba agobiado, sacaba trajes, sacos, ridículos, qué sé yo, y por ahí, en un momento, siento a Silvi, me dice, Miguel, la miro así, me dice, saca así en la percha, un overol, no me acuerdo de qué color era, no me acuerdo si era negro, blanco, no me acuerdo, y me dice, esto, y yo a la miro le digo, sé, y ya está, y fue así, que aparecí con el overol, ¿tuviste hijo, Silvi? con Silvi tuve una hija, una hija, que vive ahora en Alemania, Catalina, sí, Catalina, Catalina, mira vos, le pusimos el nombre de, de la mamá de Silvi, Berta Catalina, y, y nada, ella está ahora viviendo en Alemania, vive ahí, trabaja ahí, está con su pareja, todo ahí. mi próxima pregunta, y si querés, este, la empalmo con Catalina, iba a ser, ¿cuál era el vínculo que vos tenías, en la época de Badía, y tal vez ya de antes, con el rock, Rosario es una ciudad de mucho rock, de mucha música, de nevia en adelante, tenemos pero millones, o miles, y en aquella época estaba la canción de Catalina, tenía la manía, ¿no? El, el tema de Cantilo, este, y dije, uy, mira, Catalina, y pensé en Cantilo, en Pedro y Pablo, ¿qué vínculo tenías con el rock, o tenés con el rock, hoy por hoy? El rock, básicamente, yo, lo primero que empecé a escuchar, fue rock, fue lo primero que empecé a escuchar, apenas tuve uso de razón, digamos, ¿no? O sea, de hecho, lo primero que escuché, el primer disco que yo compré, que fue algo bonito, para mí, increíble, el primer long play que yo compré, con mi hijita, fue, bueno, con la que me daba mi viejo, ¿no? Fue, Rosco Show, el Rosco Show, que era, Rosco Show, Rosco era, era un DJ, Sí. americano, que tiraba música, que era más que nada rhythm blues, blues y soul. Sí, claro. O sea, música negra, y yo me acuerdo que ese disco me volvió loco, ahí, escuché, un tema, cantado por, una cantante negra divina, que no sé, era una versión de Eleanor Ridley, de los Beatles, pero espectacular. Sí. Luego de ahí, fue como que una cosa llegó a la otra, y después, los amigos yo tenía, eran todos muy rockeros, del barrio, ¿no? Sí. cuando yo empecé a escuchar el Rosco Show, no recuerdo quién fue que vino, y me dijo, tenés que escuchar esto, pum, y me puso así, un disco de Shadow Tour, y a partir de ahí ya está, o sea, fue un, ya, fue un camino sin regreso, o sea, empecé a escuchar Gies, Pink Floyd, todo, todo lo psicodélico, y después pasé a rock, rock, digamos, metal, a C, y perla, claro. Tenía, sí, tenía una piba que me gustaba mucho, que vivía en Fisher, y la tipa traía discos desde Estados Unidos, viajaba a Estados Unidos, y, y, y me acuerdo que había traído, había traído hace poco, el último de Riparton, que no me acuerdo cuál era, y bueno, yo me volví loco, o sea, me lo prestó, y yo estaba todo el tiempo escuchando Riparton, era, fue así mi vinculación con el Nuno Campo. Qué rico en este momento de la charla, porque vos sabés, este, que a mí me dicen Rosco, o sea, es como mi, otro de mis nombres, yo el programa lo hago bajo, con el nombre de Raimundo, pero todos me dicen Rosco, en mi vida civil, digamos, mira, y vos me hablás del Rosco Show. Bueno, Badía, varios años en Badía, y después, bueno, tenías tus actuaciones paralelas, y después, qué pasa con McFantum, que en, digamos, viste que, esto de la tele, tiene esto que vos dejás, de ver a una persona, decís, uy, no sé más nada, pero esa persona sigue haciendo cosas, has viajado, sé que has viajado por muchos lugares del mundo, ¿qué nos podés contar de eso? Bueno, en verdad, fue toda una, a partir de Badía, yo, estábamos ya pensando, con Silvi, en que podíamos hacer cosas afuera, lo que pasa es que, era un mundo que no era globalizado aún, entonces, pensar en salirse de un país, ir a otro, era un poco como una gran aventura, pero, lo que nos, nos, de alguna forma, nos terminó de convencer, o sea, ya teníamos muchas ganas, y estábamos hablando con gente, con productores internacionales, de Argentina, obviamente, sí, porque no conocíamos nadie de afuera, fue que, en un momento, casi al final del programa de Badía, nos enteramos, de que, uno de los productores de Badía, porque había varios productores, había, había, viajado, no sé a dónde, fue que fue, había viajado con, todo un proyecto de Badía, de todo el programa, para, para ser afuera, entonces, cuando nosotros, escuchamos eso, dijimos, ah, mira, o sea, no somos los únicos que estamos pensando eso, y de hecho, si ellos lo están haciendo, quiere decir que la posibilidad está, entonces, ahí fue que nos animamos, bueno, en verdad, Silvi, Silvi fue la impulsora de todas, yo tenía mucho miedo, yo le decía a Silvi, no, 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 afuera, qué sé yo, no, no hablan igual que nosotros, es otro idioma, porque estamos unidos por el castellano al español, se habla de diferente manera, que, 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 Silvi me decía, no, vamos, 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 bueno, al final. Pero vos tenías un elemento, un as bajo la manga, porque tu manera de hablar es muy similar a lo que se llama el español neutro. Exactamente, claro. Yo te abro la vista a todo el público hispanoamericano, es decir, tu, tu timbre, tu manera de articular, tu manera de hablar, eh, prácticamente es disfrutable para un venezolano, un peruano, un colombiano, el público de Miami, o sea, tenías todas las puertas abiertas ahí. En ese momento no lo sabía, Rocco, no lo sabía, no había manera de sabarlo, entonces, entonces tenía mucho miedo, yo era muy, muy miedoso, muy tipo, sabes, no, 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 qué va a pasar, no, y Silvi fue la impulsora de todas, bueno, Silvi fue la que, la que me impulsó en todo, en mi vida profesional, y de hecho, yo siempre lo digo, y no, no, no cabe la menor duda, que el McPhantom que todos conocen hoy en día, es, es obra y, y, y tesón de Silvina Epstein, que fue, mi manager, y mi productora y todo, o sea, y todo, entonces, fue ella la que me dijo, no, 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 no seas tonto, hay que salir, y fue ella la que, entonces, contactó con, eh, un productor argentino, que trabajaba mucho con la televisión chilena, y fue Chile, lo que me hizo, eh, hacia, hacia la carrera internacional, lo que fue, mi consolidación, como artista internacional, porque, a partir de Chile, yo voy a Chile, y, lo mío ahí explota, y, claro, ahí me quito el miedo, me, 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 me sube la autoconfianza, la autoestima, y, y a partir de ahí, me vinculan productores, que, digamos, que viajaban de Chile a Miami, claro, ahí, conexión con todo el resto, fue así. Bien, y ahí, claro, habrás, seguido produciendo, incorporar nuevos contenidos, eh, todo el tiempo iba evolucionando, y cuando llegué a Miami, lo que hice fue, obviamente, eh, tomar contacto con la comedia americana, para ser, eh, aparte de ahí pude, pude comprar libros, sí, pude comprar libros de, de teoría, de, de comedia, de, de cómo escribir comedia, de cómo escribir un guión, de cómo hacer stand-up, o sea, todas las bases, que hoy en día se enseñan en los cursos, yo lo estudié, de forma autodidáctica, comprando los libros, en inglés, ok, o sea, tenía que leerlo y estudiarlo en inglés, y practicarlo en inglés, porque, ¿cómo tenías con el inglés? En ese momento no había internet, no había Google, bueno, no podía decir, Google, tradúceme nada, Google, esta Google, o sea, no, no, tenías que hacerlo todo, tenías que aprender inglés, tenías que ir a, a tomar los cursos al Up From Comedy, como le hice yo, cuando estuvimos en Los Ángeles, en Santa Mónica, ahí sobre la Promenade, en la, en la, en la calle, ¿cómo se dice? En la peatonal de la Promenade de Santa Mónica, estaba ahí el famoso Up From Comedy, y ahí tomé el curso de 15 días, que tomé hace, cuando llegamos ahí con Silvi, los libros, todo, o sea, toda la teoría yo la tuve que aprender, de forma autodidacta, ahí, quemando las pestañas, y buscando, y entonces eso, me cambió muchísimo, eso es el concepto que yo tuve, en ese momento, que empecé a tener, de lo que era el Stand Up Comedy, me cambió, entonces cuando, eso lo empecé a volcar también, en, en mi rutina, en mi show. Bien, voy a hacer un salto en el tiempo, y después volvemos un poquito para atrás, vos sabés que, cuando, ¡Saltas en el tiempo, Marty! ¡Mari! 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 Si vas al pasado, no toques nada, puedes crear una paradoja temporal. ¿Y qué pasará entonces, Doc? Pues, todo desaparecerá. Sí. Einstein, quédate quieto. ¡Quieto, Einstein! ¡No es Einstein, es un pánico! ¡Oh, cierto, es el otro perro, el otro, el otro ya murió, en el pasado, que luego fue el futuro, y, sí, perdón. Cuando, a veces cuando tenemos alguna charla de producción, con mi socio, Antonio, este, aparecía a menudo el nombre tuyo, este, quiero contarle a la gente que, te busqué, me respondiste amablemente y rápidamente, sin vueltas, este, eso, bueno, habla de cómo sos como persona, bueno, algunos artistas tal vez son más inaccesibles que otros, bueno, no importa, el tema es que, nos pusimos rápidamente en contacto contigo, unos días antes, por esas cosas, yo no sé si de casualidad o de causalidad, encuentro un video en YouTube, donde, en una, en estos programas de talentos, estos programas, este, donde las personas se presentan, que hay cantantes, magos, malabaristas, apareces vos, haces tu rutina, aplauso cerrado, ovación, y uno de los jurados, te reconoce, un momento muy emotivo, y dice, pero vos sos McFantum, vos sos, uno de los que, creó el stand-up comedy en la Argentina, o sea, el tipo te reconoce, y vos con una humildad inmensa, con una humildad inmensa, yo me emocioné mucho cuando lo vi, y dije, bueno, se lo tengo que preguntar a Miki esto, esto, ¿cuándo ocurrió? ¿cómo es que vos vas a un, digamos, no está mal, pero digamos, uno diría, esta persona, ya ha demostrado su talento, no tiene que ir a ningún certamen, ¿qué me puedes decir al respecto? Mira, fue, fue, fue muy raro, bueno, en verdad fue una política de, de, de Endemol, de la productora Endemol, megaproductora, de Gautal en España, de comenzar a, a contactar comediantes, uno de los productores, americano, un americano, eh, se interesa muchísimo en mi perfil, en mi perfil, y se interesa a mí, ¿qué pasa? entonces, eh, a mí me llaman, fue, eh, fue este año, ¿este año fue? yo, Rosco, yo con el, con el tiempo, fue este año, el año, ¿verdad? o sea, tú lo viste este año, sí, fue este año. Sí, yo lo vi en una semana, sí. Bueno, pero fue, no, fue el año pasado, no, por ahí. Ya les da, ¿dónde está la pastilla? ¿dónde está la pastilla? Bueno, total, fue hace poco, eh, pero era verano, porque ahora yo estoy en verano aquí, y digo, no, no, entonces fue el año pasado. Fue el año pasado. Fue el año pasado, eh, porque fue verano del año pasado. eh, me acuerdo porque, eh, hacía mucho calor, obviamente, y, eh, y yo estaba en Barcelona. Me contactan allá, y el programa se graba acá en Madrid. Entonces, nada, bueno, la chica que me, la productora que me, una chica, me contacta, y yo dudé mucho, yo fui mucha ida y vuelta, ida y vuelta, en un momento rechacé, le dije, me agradezco muchísimo que haya empezado en mí, que esto que el otro, pero es que lo que acaba de decir, yo no soy un principiante, eh, yo tengo 30 años más, 30 años de carrera, y, claro, yo no tengo que probar que, 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 que tengo talento, digamos, quiero creer que tengo talento, algún talento. Claro. entonces ella me dice que no, que no vine por ahí la cosa, y que, que el productor está americano, bueno, total, te resumo. Eh, le dije al productor, al otro día me llama productor este, el americano, me llama el americano, directamente al teléfono, me dice, hola, me encanta, habla todo así, apenas hablaba castellano, le quiero decir que, mi nombre es, ni me acuerdo el nombre, Michael McKenzie, eh, y que estoy en la hora, y yo le digo, Michael, no es preferible que hablemos en inglés, digo, porque, hablando así como hablar, me hace mal al oído. Entonces, empezamos a hablar en inglés, y el tipo me convence, de ir al programa, me dice que, eh, Cristo me gide, que es el malo, eh, que me tiene, que me va a respetar, que ellos tienen mucho respeto por los comediantes con la trayectoria, como yo, que tienen una trayectoria larga, que se yo, total, me convence, y, y entonces yo les cuento que en verdad, yo estaba, yo estaba más que nada aceptando, porque, 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 eh, me terminó de cerrar la idea, porque yo alguna vez, le había prometido a, a mi mujer, a Silvi, que, eh, a ver, no fue una promesa, sino que fue una, fue como una, una gozada, que ella me hizo, porque, cuando comenzaron todos los programas, estos reality shows, en la tele, te estoy hablando, los primeros programas, eh, no sé si habrá sido en los noventa, que empezaron, y estaba al destino de la isla de los supervivientes, que yo decía, son todos maricas, no se lo van a, yo, yo que hice la mili, ya estoy ahí, pero, a ver, ni siquiera cepillo de dientes, yo ahí los reviento a todos, qué sé yo, bueno, total, ella me dice, vos no tendrías huevo de estar en los programas, digo, ah, no, sí, no, bueno, sí, te quiero ver, total, ella falleció, y entonces, fue como que, cuando me llaman estos tíos, yo digo, y le tengo que, o sea, o, o ella está ahí, en algún lugar, y me dice, a ver si tenés huevos, y, y yo digo, tengo que probarle a Silvi, de que, de que, de que tengo huevos, para ir a uno de esos programas, entonces, la acepté por eso, más que nada, me cerró todo. Y además, fue una manera, vos ya estabas inserto, en el, en el público español, o es una manera también, de hacerte más visible, para todos. No, yo estaba inserto, yo ya había llegado acá, había estado en, el 2003, 2004, yo comencé, con un programa, con un canal de televisión, que se llamaba, Parabon Comedy, que fue muy mítico, que ahora es Comedy Central, pero, en aquel entonces, era muy, muy de cultura, muy de, muy de consumición, así de, cultureta, como le dicen acá, y también estuve, en televisión española, en un programa, que duró poco, pero, entonces, digamos, me conocían, pero obviamente, que hacía mucho, que nadie sabía nada de mí, porque estuve desaparecido, más o menos, tres años, más o menos, es mucho tiempo, tres años, claro, digamos, primero, por mi enfermedad, por el cáncer, y después, por la enfermedad de Silvi, cuando tomó ella, y después falleció, y todo eso arrastró, un término de tres años, más o menos, que yo, básicamente, no estuve, entonces, sí, fue, básicamente, fue también, un refresh, de mi imagen, para el español, claro que sí, pero, pero no, no, no tanto, o sea, por ahí hubiese sido, si yo, hubiera seguido compitiendo, hasta la final, y sí, claro, claro, pero, digamos, me dieron el ok, me dieron, yo tuve los, los tres síes, pasé, me clasifiqué, pero, a mí no me parecía, de seguir compitiendo, lo charlé con las productoras, con, con una de ellas, más que nada, que es Rocío, que era con más confianza que yo tenía, y le planteé el tema, o sea, yo, a mí, yo no me sentía bien, con competir en un programa así, porque, eh, yo soy profesional, ya tengo más, yo soy un veterano, no soy un novato, yo ahí fui por una promesa, para probar algo, y después, ya está, a mí no me interesa, eh, estar ahí, o sea, ese lugar, lo puede, lo tiene que tener, lo tiene que tener una persona, que realmente, no es famosa, que, eh, sando, claro, esa guita le va a venir bárbaro, para, 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 su vida artística, sí, eh, ella lo consultó, porque los de Endemol son muy duros, igual, si ellos me decían que sí, yo con un contrato iba a tener que ir, una vez que firmás ahí, estás obligado, claro, pero por suerte, por suerte, ella me dijo que en el contrato estaba, yo tenía miedo que me dijera, vamos a hacer, cumplir el contrato, pero no, tenías la, he hablado con los productores que ellos entendían, las razones, pero que bueno, que no obstante eso, que más adelante, por ahí, iban a poder volver a, a llamarme para, yo les dije, cuando quieran, yo voy, ningún problema, o sea, pero no, no me hagan competir, no me hagan competir, porque no quiero, o sea, ya está, entonces los dejamos ahí. Eh, has mencionado, eh, tu problema de salud, eh, que yo, sé algo, me he interiorizado, eh, contarle a la gente, que bueno, que ha superado un cáncer, eh, en realidad creo que fueron dos, tuviste uno de pulmón, y otro de, el segundo, el linfático, el segundo fue, el mismo linfático que se fue el pulmón. Bien, eh, te vemos bárbaro, la verdad que, me pone muy contento verte bien de salud, eh, me imagino que ha sido un proceso, leí por ahí, que, este, en un momento vos, eh, no sé si abandonaste lo, lo, lo que te decían los médicos, la medicina tradicional, y que recurriste a algo naturista, eh, ¿qué nos puedes decir de eso? Porque la gente que escucha, bueno, también puede estar atravesando, algún problema, este, pero bueno, contanos tu experiencia, este, de la manera que vos quieras, ¿cómo, cómo, cómo fue ese proceso de cura, ese proceso de mejoría? ¿Cómo, cómo fue? Eh, a ver, no fue exactamente así, sino que fue que, el primer cáncer, el linfático, yo, no, Hawkins, eh, cuando, bueno, me, me, me hacen el diagnóstico, todo, y en ese momento, me pasó lo que le pasa a todo el mundo, que se te para el reloj, un biológico, se te para el reloj de la vida, en ese instante, tac, sí, ya está, y todo se va al carajo, entonces, toda la vida se borra, y, bueno, me pasó lo mismo, pasé por todo lo mismo, lo pasamos, con Silvi, y con mi hija Catalina, y, eh, entonces, nada, eh, yo iba hacia el comienzo del tratamiento, eh, normal, tratamiento, este, clásico, sí, y, en el medio, eh, Silvi, que empezó a investigar, porque ella todo el tiempo, eh, ella era un culo inquieto, siempre estaba todo el tiempo, eh, bien de productora, eh, averigua con una amiga, de común, que yo no sabía, que tenía su hermano, que había tenido un cáncer de tigual, muy parecido, y que él lo había solucionado, de una forma holística, de una forma natural, entonces, claro, yo digo, bueno, eh, quedaban poco tiempo, quedaban como diez días para comenzar la quimio, yo decía, dile que pronto, que quiero hablar con él, bueno, concertamos la cita, él estaba en Ávila, y yo en Madrid, aquí en Madrid, entonces, hablamos por teléfono, y él me cuenta toda su historia, y yo quedé alucinado, que lo hizo de forma natural, entonces, yo, eh, quise hacer lo mismo, dije, vamos a hacer lo mismo, eh, fue una decisión muy dura, porque en el momento, o sea, es una decisión muy dura de tomar, eh, a ver, cuando yo se lo comenté, a mi doctora hematóloga, eh, puso el grito en el cielo, me dijo que, no, que no lo hiciera, que era un, que iba a ser un desastre, entonces, nada, bueno, yo sabía que para, para que este tratamiento tuviera, realmente, eh, éxito, uno tiene que tener el factor tiempo a su favor, yo no sabía si lo tenía totalmente a su favor, tenía, digamos, un nivel de avance, el, el, el cáncer mío, no era tan agresivo, sí, era medio, término medio, eso fue un poco también lo que me llevó a la, tomar la decisión de decir, vamos por el lado holístico, sí, por el lado holístico natural, eh, la forma natural que, que este tipo de enfermedades degenerativas, se puedan, de alguna forma, revertir, o neutralizar, es, no menos de un año, necesitas un año de, de estar, cambiando tu ciclo de alimentación, haciendo un montón de, de cosas, durante un año, eh, o sea, no es, que cualquiera lo puede hacer, o, eh, cualquier caso, no, sí, que de hecho, cuando me pasó, la segunda vez, con el pulmón, ya no tuve tiempo, porque, el pulmón, el pulmón lo tenía colapsado, ya me habían hecho tres punzaciones, quitándome líquido, tres, entonces, nada, yo, el cáncer, vos, de alguna manera, lo vencés, con el tratamiento holístico, hiciste un estudio de alimentación, me imagino, un año y dos meses después, remitió el cáncer, y, ¿qué dice la doctora, cuando vos, empezaste a mostrar mejorías, ¿qué dice un médico tradicional, frente a esto? Ah, bueno, la doctora alucinó, alucinó y, y, me preguntó si estaba tomando algo, y yo le dije que no, eh, solamente suplementos, y, y más que nada, la alimentación, y, y, obviamente también, la idea motora mía, y, un montón de cosas que hacía, meditación, respiración, ejercicio, mucho ejercicio, y, entonces, nada, eh, nada, ella me dijo, bueno, que, a la mitad de lo que yo estaba haciendo, ya, dijo, sea lo que sea que está haciendo, siga, siga haciéndolo así, porque, va bien. Y el deprimón, eh, hiciste, ¿qué tratamiento para el deprimón? El tradicional. El tradicional, o sea, estaba, estaba por, estaba por verse, si tenía que hacer cirugía, pero, fui a la quimio directo, directo a la quimio, el shock, y, seis meses de quimio, y, bueno, le permitió. Bien, claro, con todas las consecuencias, bueno, con todo el malestar, que te da la quimio, etcétera. Y con, con secuelas, porque tengo, el pulmón derecho, lo tengo, medio, eh, medio jodidillo, que tengo que estar haciendo ejercicio, respiración, muchas cosas. ¿Vos fumabas antes? ¿Vos fumabas? ¿Eras fumador? No, yo fui fumador de, de chico, de joven, eh, creo que comencé a fumar a los, a los dieciséis, escondido de mis viejos. Sí. Después, largué, después de la colimba, a los, yo hice la colimba un año después, a los diecinueve. Sí. A los veinte, a los, ponele que a los veintitrés años dejé de fumar. ¿Vos sos clase sesenta y uno? Sesenta y uno. Soy clase sesenta y dos. Claro, yo soy clase sesenta y dos. Ah, bueno, lo de Malvinas, claro. Yo, yo soy veterano de Malvinas. Ah, no sabía. Claro, por eso te, pues, yo estoy en la compañía de comunicaciones mecanizada 10, que estuvimos allá en Malvinas. Mirá vos, cuál está. Bueno, pero estaban todo el tiempo, los camiones estaban preparados, nos hacían simulacos, y estuvimos haciendo, eh, entrenamiento, con arma de guerra, este, durante unos quince días, y pensábamos todos que no se fija. Miki, recién dijiste meditación, eh, te acercaste un poco al budismo, algún cambio filosófico, religioso, ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Qué te, qué te cambió? No, el budismo, porque el resto, el hinduismo tiene mucho también, pero, sí, el budismo es el que más, porque el budismo lo que es, es más que una religión, es una filosofía, de vida. Entonces, me gusta el budismo, porque inclusive el budista, el budismo, acepta el resto de religiones. Entonces, cualquiera que es católico o judío, puede ser budista también. Entonces, no, no, no descarto una cosa de la otra. Por eso me gusta el budismo, porque es muy abierto, muy, muy, muy extenso, y no hay, no hay límites realmente, o sea, depende de cada persona. Pero bueno, nada, sí, me hice medio así, medio budista, qué sé yo, pero, digamos, todo eso por ahí, ahora se me opacó un poco con el fallecimiento de Silvi. Sí. Entonces, es como que, sí, me ayuda, me ayuda mucho pensar de una forma, digamos, espiritual, pero, pero bueno, nada, ahora estoy un poquito como, volviendo de nuevo a, a retomar la senda, pero al principio tuve mucha bronca, porque realmente, o sea, pasé por los estados esos de duelo, viste, que es primero negarlo, y después pasar por varios, viste, la desesperación, y después al final, la aceptación. Pero hay un momento en el cual es la bronca, viste, decir, ¿por qué ella, por qué se tuvo que morir ella, por qué no me morí yo? Claro. Hay tantas cosas, viste, esas cosas que uno dice, hay tanto hijo puta que no tiene que morirse, que se va a morir una persona que es la más buena que jamás existió en la vida, viste, bueno, ese tipo de cosas me casaron. ¿Cuánto hace que falleció Silvi? Ahora van a ser dentro de poco, ahora en agosto, van a ser dos años. Bien. Dos añitos. Sí. yo la recuerdo todo el tiempo. Qué bravo este momento, porque puedo sentir la tristeza, puedo sentir el dolor, te mando un abrazo grande a la distancia. papi. Bueno, en la vida es así, vos sabés, o sea, me pasa a mucha gente y yo estoy comunicando con mucha gente que, porque uno cuando le pasan estas cosas, lo mismo que los que tienen cáncer, viste, se limpia, no dice, ah, yo tuve tal, ah, yo tuve tal, 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 de esta forma también, cuando perdés un ser muy amado, claro, enseguida te conectás o se conectan con vos, gente que tuvo una pérdida muy grande también. Claro. Y vemos los lugares en común donde todos caemos, o sea, caemos, no, que pasamos, pasamos por eso. Y esto de las etapas que yo te digo y todo lo demás. De todas formas, nada, bueno, vos sabés, la vida sigue y hay que seguir el carrusel y el barrilete cósmico y el chero misterioso. Y ahora, la gente de España, ¿dónde lo ve a McFampton? ¿Dónde lo disfruta? ¿Dónde se presenta? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ocurriendo? Una colectividad argentina residente en Madrid. O sea, mañana, sábado, 19 creo que es mañana, ¿no? Sí, mañana es 19. 19. Sábado, bueno, hoy, aquí ya es hoy. Aquí ya es, ya son las, más de la madrugada. Sí. Es sábado, 19, toda la colectividad argentina tiene que poder verme en la Chocita del Loro. Es un nombre ridículo, yo sé. La gente dice, ¿la qué? La Chocita del Loro, así se llama. Sí. Es un lugar mítico de comedia de Madrid de toda la época. Yo llegué acá, 2003, 2004, también marcaba la Chocita del Loro y nunca paró. Es mítico, van todos ahí, todos los comediantes pasan por ahí, los grandes, los chicos, los medianos, todo. Y voy a estar en la Chocita del Loro mañana a las 11 de la noche por primera vez. Sí. O sea, imagínate, acá estamos ya, estamos desacelerando todo, ya se está hablando que en 15 días dejamos las mascarillas, ya no se usan en la calle, entonces, o sea, obviamente que estamos todos muy felices porque nos va a ser un horario nocturno como tiene que ser, de comedia un sábado. Muy bueno. La verdad que alucinante. Y bueno, nada, pero esto es ahora, porque hace 10 días atrás yo estaba haciendo los horarios de matiné como todo el mundo. Ahora, este va a ser el primer show que voy a hacer a las 11 de la noche después de toda esta locura de pandemia que hemos pasado. Así que nada, a toda la colectiva argentina mañana a la Chocita del Loro. ¿Qué? La Chocita del Loro. ¿Qué es eso? Es un lugar de comedia. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? No sé, la llaman así, ¿vale? Es show. Y después, por España, ¿y cuándo vendrás a la Argentina a visitarnos con algún show? ¿Epa? Ya tengo las dos dosis completas de Moderna, estoy muy modernizado, ya estoy inmunizado porque este lunes que pasó ya se cumplieron los 20 días después de la segunda dosis, o sea que ya tengo anticuerpos del COVID y ya estoy esperando a que baje un poco el nivel de locura, más que nada, porque, a ver, yo quiero viajar a un sitio donde llegar y no tener que estar 40 días encerrado. Claro, claro. Yo con el pasaporte sanitario que va a existir, quieran o no, les guste o no, a lo de izquierda, a lo de derecha o a lo negacionista, va a haber un pasaporte sanitario, va a existir, acá en la comunidad europea ya lo están haciendo, o sea, para ver, yo voy a tener un pasaporte y voy a decir, tengo las dos dosis de Moderna, metada en el Puerta de Hierro a Madrid, fecha tal fecha, o sea que ya tengo anticuerpos, ya está, o sea, si querés me hago una PCR, pero, no me jodas con llegar y encerrarme en un sitio, no. Acá está en Argentina, en Palermo, ahí, en la calle empedrada de Palermo, que la que quede, y ir a un cafecito, y este sentarme y tomar un café, eso es lo primero que quiero, ¿vale? Bueno, vamos a tener que esperar, yo creo, a fin de año, o un poquito más, con las vacunas, estamos un poco más lentos, pero bueno, Dios quiera que termine esto también acá en la Argentina y podamos, este, va a terminar, va a terminar Rosco, a toda la gente que está allá, les digo siempre lo mismo, lo que nos está pasando a nosotros aquí, les va a pasar a ustedes, ¿vale? Sí, ya está, o sea, va a llegar, al margen del gobierno, no gobierno, va a llegar, la vacunación va a llegar a todos, ustedes ahí tienen la Sputnik, ya está, venga, creo que son dos dosis también de Sputnik, ¿son dos? A mí me dieron hace más o menos un mes, una dosis de Sputnik, ya me darán la segunda cuando me toque. Bueno, vale, va a llegar el momento en que van a estar todos vacunados y, o la mayoría, lo que va a crear la inmunidad de rebaño y ya está, chicos, va a volver toda la normalidad, acá lo estamos viviendo ya y parecía imposible, pero ya estamos viviendo. Correcto. Y bueno, tío, y bueno, tío, y la gente que vaya a verte a la Chocita del Loro, joder. Me tienen que venir a la Chocita del Loro, coño, que esto va a estar de puta madre, esto va a ser una, vamos a pasar de pipa. De pipa. Así que os digo, tenéis que venir mañana sin falta a la Chocita del Loro, mañana sábado 19, que os quede claro. Sí. Bueno, sí. Sí, sí, como decía, pero escucho voces, escucho voces por ahí, a ver. Es Joe, es Joe. Saludos. Bien, es Joe que está saludando. Es Rosco desde Buenos Aires. Es el... Raimundo, acordate que acá me llamo Raimundo. Acá me llamo Raimundo. Raimundo, es Raimundo de Puchero Misterioso. ¿Qué? ¿El Puchero Misterioso? Tengo hambre. No, no, es otro puchero. Ok, de todas formas, sí. Joe, por favor, quiero que se suba al helicóptero, Joe, le pedimos el helicóptero. Joe, quiere que haga el helicóptero. ¿Ahora? Sí, ahora, ahora. Bueno. Ahí Joe está encendiendo el helicóptero, espera. Enciéndalo. ¡Oh, Dios! Tremendo, tremendo. Creo que he puesto todo bien, no se ha venido nada abajo. bien, todo bien Miki, te extrañamos mucho te queremos mucho tenemos un gran recuerdo tuyo esperamos verte en la Argentina y ahora bueno para terminar esta entrevista te quiero pedir que digas tu nombre que hagas algún algún efecto y que digas que estuviste en Puchero Misterioso por favor, adelante Amigos, soy Miki McFantum sí, el legendario Miki McFantum ¿Quién? Miki McFantum no sé quién es bien, de todas formas quiero dejar un saludo muy grande a toda la gente, a todos los oyentes del Puchero Misterioso no se pierdan mi entrevista con Raimundo y luego la pasaremos muy bien ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo nos haremos? tranquilo, nos vemos pronto oh, debo irme ya oh, sí, bien adiós, nos vemos un abrazo enorme un beso muy grande saludos a tu niña y tu esposa en el corazón de todos nosotros chau gracias 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 Gracias.